Con la concejal Carla Gómez, presidente de la Comisión de Cultura y Educación, pero en este caso, trabajando en un proyecto que se va a estar presentando mañana, en la decimosegunda sesión ordinaria, que tiene que ver con un crematorio para mascotas. Así es, Lu. Bueno, esto fue un proyecto que estuvimos trabajando en la Comisión de Legislación durante meses, desde el mes de mayo, justamente, cuando se acerca el propietario del crematorio de acá de Punta Alta, de restos de seres humanos, para contarnos la inquietud de que muchos vecinos le consultaban si podían cremar a sus mascotas. Es por eso que, bueno, prontamente nos pusimos a trabajar, hablamos con proteccionistas, se trabajó con todos los bloques, de hecho, tuvimos una reunión en esta semana con todo el equipo técnico del propietario del crematorio, para poder tener una ordenanza que autorice la creación de un crematorio para mascotas. Así que, bueno, fue trabajado en legislación, ya tenemos el visto bueno de todos los bloques que estuvieron participando, y bueno, ya el jueves va a ser ordenanza. O sea, mañana esto se va a estar aprobando por mayoría, podríamos decir, o por unanimidad. Nosotros siempre tratamos de que todos los proyectos sean por unanimidad, por eso es que desde el mes de mayo estuvimos trabajando y evacuando todo tipo de dudas, nosotros como bloque autor y oficialista, y bueno, es fundamental la mirada y la aprobación de la oposición también. ¿De qué manera se va a estar trabajando? ¿Cómo sería utilizar el crematorio para mascotas? Bueno, lo que nosotros remarcamos fueron un montón de situaciones. Primero y fundamental que tiene que ser un horno, es un horno de hecho especial, totalmente distinto al de los restos humanos, nunca, bajo ningún punto de vista, se puede utilizar el mismo horno, de hecho, bueno, no es posible. Bueno, nosotros lo que pedimos en la ordenanza, lo que estuvimos redactando, es que tuviera todas las medidas de seguridad, siempre el OPDES está en todo lo que tiene que ver con el tema de contaminación. Un detalle que nosotros solicitamos, viendo todo el trabajo que realizan las proteccionistas y los proteccionistas en el distrito, fue también que pudieran tener 8 cremaciones gratuitas, en base a lo que ellas van necesitando y con todo el trabajo que hay veces que, bueno, que se llega tarde o que no hay solución, que ellas puedan tener este servicio. Y justamente la idea de este proyecto es brindarle una herramienta legislativa y un servicio a la comunidad, que hay veces que, bueno, las mascotas son un miembro más de la familia y a veces nos encontramos que no tenemos el espacio físico, por eso nos pareció buena idea autorizar y dar el puntapié a este proyecto que es muy importante. Bueno, algo que muchas personas se preguntan, ¿tiene que ver con la contaminación? ¿Esto está trabajado? ¿Cómo es? Sí, 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 totalmente. De hecho, para lo que es el medio ambiente es muchísimo mejor la cremación que a veces enterrar un cuerpo de un animal por los gases que despide y demás. Está totalmente chequeado, por eso te digo, es directamente el OPDS el que controla y el que regula este tipo de acciones. Así que en eso es una tranquilidad muy grande. Pedimos también que, bueno, que el día que esto se dé, manejarlo con todo el respeto, que eso, bueno, lo verá la empresa. También lo que nosotros marcábamos en el proyecto de ordenanza, que cuando una persona va y se acerca, se acerque pueda demostrar la propiedad del animal, ya sea con una libreta sanitaria, con un acta de parte del veterinario o una declaración jurada que se pueda presentar en el momento de solicitar el servicio. ¿Esto no se le estaría pidiendo a las proteccionistas? Porque estamos hablando de perros sin dueña. Tal cual. Las proteccionistas están más que avaladas. Ellas tienen todos sus grupos de trabajo. Están no solamente avaladas por el municipio, que trabajamos continuamente con ellas, sino también por toda la comunidad. Sabemos el trabajo enorme que realizan, por eso queríamos ver también la mirada de ellas, para ver qué opinaban. Bueno, entonces esto se está tratando mañana, en la decimosegunda sesión, y esperando que sea aprobado por unanimidad. Así es. Hasta ahora, por lo que nos planteaban en comisión, estamos todos de acuerdo. Va a ser por unanimidad, no se sabe en el último momento, pero bueno, la idea siempre es que sea todo trabajado por unanimidad y consenso.